¡Eso, eso, 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 eso! ¡Eso, eso, eso! ¡Qué lindo, mi qu... Corina Rivadeneira se mostró más feliz que nunca este sábado 25 de diciembre, y es que en plena Navidad, su pareja Mario Hart la sorprendió con un increíble regalo que ella no se esperaba. ¡Ah! ¡Está bonita! ¡Más allá! ¿Qué pasa? ¡Eeeeh! ¡Está la nueva, chica! Mi Mario Claus llegó, regalazo mi nave, escribió en la descripción de la historia la venezolana, quien no podía creer el regalo que recibió del integrante de su exguerra. ¿Qué tal regalazo, ah? ¿Quién te lo habrá regalado? ¿Qué hice ahí? Lara. Lara. ¡No te lo hice! Límpiate, 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 gana. Mario le regaló nada más y nada menos que una bella tabla de surf, en colores pasteles, además de hacer alarde del presente que le dijo. ¿Qué tal regalazo? ¿Quién te lo habrá regalado? Por otro lado, Mario y Corina contrataron un show de Disney para su hija por Navidad. ¡Eso, eso, 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 eso! ¡Qué lindo, Mickey y Minnie Navidad! Mickey y Minnie llegaron hasta la casa de Corina y Mario y disfrutaron en familia el show. ¡Eso, eso, 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 eso! ¡Bravo, bravo! ¡Gracias! ¡Gracias!